Hay diferencias entre el marco jurídico de los socios del proyecto. Aquí tenemos que tener en cuenta que hay el catalán español, el francés, el de Eslovaquia y también el de Luxemburgo. Entonces, claro, hay un marco jurídico diferente. Si bien es verdad que en estos países de Europa, en estos en concreto, hay una cierta uniformidad. Y podemos hablar de figuras que actualmente llamamos de protección similares. Hablamos de la tutela, hablamos de la curatela. Y nos estamos diferenciando los unos de los otros, quizá más en medidas innovadoras para la protección o el soporte a las personas. Como puede ser la asistencia en Cataluña. Una medida en la cual las decisiones no son tomadas por el que anteriormente podríamos decir tutor, sino son tomadas siempre por la persona en ciertos ámbitos, en ciertas esferas de la vida de la persona. No en la vida de la persona en su globalidad. Y el asistente da soporte a la persona. Le ayuda en aspectos como, por ejemplo, las finanzas personales. Cómo gestionar su dinero del día a día. Cómo hacer planes para gastar su dinero. O si gastarlo en irse de viaje o comprar un ordenador, en función de sus preferencias. Entonces, cada país tiene sus medidas, que pueden ser algo diferentes. Pero en todos los socios de este proyecto en concreto, hay una cierta uniformidad. Diferente sería si hablásemos de países que ya han abolido la tutela como tal y de manera efectiva. Quiero decir que hay países en los que ya han adaptado todo su marco jurídico, todo su entorno legal a la Convención de Naciones Unidas, como podría ser el caso de Irlanda. Y que ya empiezan a aplicar otro modelo totalmente diferente al nuestro. Nosotros estamos empezando.